El día de hoy les invitamos a esta conferencia para dar a conocer a la sociedad a través de ustedes, su amable apoyo, de lo que estamos haciendo en Nueva Alianza. En Nueva Alianza nos queda claro que tenemos un deber con la sociedad, pero como partido político en Nueva Alianza no solo queremos cumplir con lo que nos señala la ley, en su artículo 41, fracción primera de nuestra constitución, que es el de contribuir a la divulgación de la cultura cívica y democrática en los ciudadanos. Tenemos la firme intención de dignificar la política, fortaleciendo la política en su papel de servicio a la sociedad. En ese sentido, Nueva Alianza, estamos trabajando de manera coordinada con todos nuestros funcionarios, desde nuestra senadora, nuestros diputados federales, nuestros diputados locales, regidores y todos los funcionarios de nuestro partido. Nos queda claro que no es solamente defender una agenda o salir a dar discursos, sino de contribuir y trabajar de manera coordinada con los diferentes niveles de gobierno y con los otros partidos del color que se trate, que tengan como único fin, por supuesto, el beneficio a la sociedad. En ese sentido, el día de hoy vamos a informar de una iniciativa presentada el día 28 de febrero por nuestra senadora Mónica Arreola relativo a la iniciativa de decreto en el que se adicione la fracción 6 al artículo 61 de la Ley de Salud. En días pasados, la Secretaría de Salud, el día 20 de marzo, en un comunicado informa que en lo que va del año ya van 900 los casos de VIH-Cira. Sabemos que es un tema delicado que ha ido incrementando de manera alarmante no solo en Campeche, sino en todo el país, conscientes de ello y Nueva Alianza. Les decía, nuestra senadora presenta esta iniciativa en el que propone, se adicione esta fracción en el artículo 61 que aletra dice El objetivo del presente capítulo es la protección materno-infantil y la promoción de la salud materna que abarca el periodo que va del embarazo, parto, posparto en razón de la condición de vulnerabilidad que se encuentra la mujer y el producto. En este enfoque, la iniciativa promueve un tratamiento integral que incluya prevenir que las mujeres infectadas en virus en edad fértil se embaracen, prevenir los embarazos no deseados entre las mujeres que viven con el virus, prevenir la transmisión seropositiva a su hijo, suministrar el apoyo, atención y tratamiento apropiado a las madres que viven con el virus, así como a sus hijos y familiares.